El pastor holandés es una raza terrestre natural originaria de los Países Bajos. Es vivaz, atlética, alerta e inteligente, y ha conservado su instinto de pastoreo por el que fue desarrollado originalmente. Al tener una naturaleza independiente, puede ser un poco obstinado y tener una mente propia. Dado que su funcionalidad original era mantener rebaños de ovejas en un lugar en particular, puede correr todo el día y eso se refleja en su físico y en su estructura. El estándar lo describe como un perro de talla mediana, de constitución media, musculoso, con estructura corporal fuerte y bien proporcionada. Con una altura a la cruz para los machos de máximo 62 centímetros y un peso aproximado de 30 kilogramos. El pastor holandés fue descubierto como un perro pastor de origen natural, que vive en zonas rurales. Fue desarrollado como un perro de granja para todo uso, trabajando originalmente como perro guardián, pastor y ganadero. Un conocido aficionado a los perros escribió sobre el pastor holandés en 1910, afirmando que se parecía mucho al lobo. Por supuesto esto no es del todo cierto, pero es otro aspecto que muestra que el pastor holandés todavía tiene muchas de las características de sus antepasados salvajes. Aunque no es una raza muy conocida, el pastor holandés es un compañero leal y un perro de trabajo competente, que se utiliza para la obediencia a los deportes caninos, el pastoreo, el rastreo, la búsqueda, el rescate y como perro policía. Hace mucho tiempo, pastores y granjeros necesitaban un perro versátil, multifuncional, bien adaptado a la dura y escasa existencia de la época. Además de su papel de perro pastor, en la granja mantenía a las gallinas alejadas del huerto, juntaba a las vacas para ordeñar y llevaba los carros cargados de leche o productos para el mercado. También vigilaba a los niños y alertaba al granjero si extraños entraban en el corral. El primer estándar de la raza data del 12 de junio de 1898. En este estándar original se permitía cualquier color de pelaje, pero en 1914 se decidió que el pastor holandés solo debería ser atigrado, para distinguirlo de otras razas similares de la época, el pastor alemán y el pastor belga. Alrededor de 1900, los rebaños de ovejas en los Países Bajos y los perros pastores que los cuidaban, habían sido reemplazados principalmente por la industrialización y la recuperación de tierras para otros fines. Las habilidades versátiles del pastor holandés lo hicieron adecuado para nuevas tareas como perros policía, búsqueda y rescate y perro guía para ciegos. La raza ha conservado su capacidad de pastoreo original y todavía se utilizan para este propósito. Este perro rústico extraordinario, como lo llaman sus aficionados, ha sido durante mucho tiempo prácticamente desconocido fuera de su país de origen. Las raíces de la raza se encuentran en los Países Bajos. Hay fotografías del siglo XVIII que muestran perros de este tipo, pero desde mucho tiempo antes los granjeros y pastores holandeses habían estado utilizando a estos perros. Para cuando la era del pastoreo estaba llegando a su fin, la fantasía de los perros de raza había descubierto la raza, lo que probablemente la salvó de desaparecer junto con los rebaños. A partir de 1875, los perros pastores holandeses comenzaron a aparecer en exposiciones caninas. Los primeros perros inscritos en el Statsburg nacieron en 1895 y en 1898 se estableció un club de razas. Al ojear libros y fotografías de perros antiguos, uno puede sorprenderse al descubrir cuánto han cambiado algunas razas a lo largo de los años y qué poco han cambiado otras. El perro pastor holandés pertenece a la segunda categoría. Es una raza adecuada para personas capaces de apreciar un perro inteligente, siempre listo para ir donde la acción y la diversión se puedan encontrar, disfrutando de la cooperación con su humano, pero no del todo sin planes propios. Los pastores holandeses se pueden encontrar en cualquier rama del deporte canino, ya sea agilidad, obediencia, danza de perro, rastreo, trabajo de protección o lo que sea. Le va bien como mascota siempre que obtenga suficiente salida para canalizar su energía. Los antepasados de estos perros fueron probablemente lobos, que fueron domesticados y en los miles de años que siguieron, se utilizaron para diferentes propósitos y se desarrollaron en consecuencia. Cazar, pelear, transportar cargas y pastorear, eran solo algunas de las tareas que se les encomendaban a los perros. Dentro de estos grupos surgieron varias razas diferentes y por su apariencia y naturaleza se distinguieron de otros perros. Un perro pastor no era más que un perro que le pertenecía y era utilizado por un pastor ayudándole a cuidar de las ovejas y el ganado. Se necesitaba un perro con un alto nivel de independencia para mantener al rebaño o a la manada juntos, conducirlos, cuidarlos y defenderlos. Algunas razas estaban especializadas para trabajar con un cierto tipo de animal o una tarea específica, mientras que otras razas eran de propósito general. El área donde trabajaba el pastor también tuvo mucho que ver con el aspecto del perro. Las montañas altas, desnudas y frías, querían un tipo de perro diferente al de las tierras llanas y las temperaturas más moderadas de los Países Bajos. En los Países Bajos, a menudo denominados Holanda, alrededor del siglo XIX, apenas habían prados cercados para ovejas, caballos o ganado. Dado que las ovejas no eran quisquillosas y los últimos sí, las ovejas fueron llevadas a los campos de brezos por un pastor con un perro. Casi un tercio del país estaba formado por suelos arenosos en el que no crecía mucho más que el brezo. Las ovejas que lo pastaban producían estiércol que a cambio se usaba para mejorar el suelo para que pudieran usarse para la agricultura. Debido a la replantación del bosque y el uso de fertilizantes químicos, los rebaños de ovejas que en un momento se estimaron en 800.000 y en los cuales trabajaban unos 6.000 perros pastores, comenzaron a desaparecer a mediados del siglo XIX. Justo a tiempo para estos perros, en 1898, se formó el Netherlands Herder Horden Club, NHC, que traduce Club de Perros de Pastor Holandés. Ciertamente en esos primeros años, como se describió anteriormente, no había necesidad de perros de aspecto elegante. El único objetivo para entonces era la funcionalidad. El pastor holandés, o holandés, como se le llama cariñosamente en los Países Bajos, no era una raza creada para adaptarse a la idea de alguien, simplemente se desarrolló. La primera descripción de la raza permitió 6 variedades de pelaje, pelo áspero, pelo largo parado, pelo largo tendido, pelo de cerdas, pelo corto y pelo medio largo. Hubo mucha confusión en esos primeros años. El club fue fundado por personas que simplemente amaban a los pastores, sin importar si eran holandeses, alemanes, belgas, franceses u otro tipo. Entre los primeros miembros se encontraba M. Kessler y J. Steins, dos de los fundadores del futuro KNPBA, Asociación Real de Perros Policías Holandeses, en 1907. En aquellos días era posible inscribir a un perro en un espectáculo como pastor belga o pastor holandés, lo que muestra cuánto se parecían estas dos razas. Finalmente hubo una división y entonces el club era solo para pastores holandeses. Hasta 1914 hubo muchos cambios en el estándar de la raza. Las variedades de pelaje se redujeron a cabello corto, largo y áspero. Las perras tenían que tener un mínimo de 50 centímetros de altura y los perros 55 centímetros. Se permitieron todos los colores, siempre que no fueran demasiado coloridos. Sin embargo, el blanco se restringió al pecho y a los dedos de los pies. El deseo de crear una raza que se distinguiera claramente de los perros pastores alemanes y belgas, llevó a una restricción del color en 1914. Plateado o dorado a tigrado para el pelo corto, plateado y dorado a tigrado, así como pimienta y sal y gris azulado. A partir de ese momento el color blanco quedó prohibido. Esas restricciones drásticas en el color y tamaño permitido, llevaron a un enorme deterioro del material genético disponible. Más que nada, la exclusión de todos los blancos, excluyó a una enorme cantidad de perros del grupo de razas, ya que el blanco es un gen muy dominante. En Bélgica, sin embargo, los pastores holandeses amarillos con marcas blancas podían ingresarse sin problema como pastores belgas. Los belgas atigrados, en cambio, podían ser inscritos como pastores holandeses. En 1928 se volvió a permitir algo de blanco. En 1934 el amarillo, el rojo, el marrón y el hígado se reintrodujeron como colores permitidos para el pelo corto. Con amarillo y marrón rojizo, así como el ceniciento, se reintrodujo para el pelo áspero. El pelo largo no tuvo cambio de color. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La base de la raza era pequeña, y muchos buenos perros ya habían sido excluidos debido a los diversos cambios de color y estructura. El reloj ya no podía devolverse. En 1960, los colores se restringieron a la forma en que estaban las cosas en 1914. Solo que esta vez desapareció el pelo largo castaño. Debido al creciente interés en la formación para el trabajo policial, algunos criadores querían criar un perro más grande. Dado que todos los perros que se asustaban a la descripción de la raza en aquellos días podían ingresarse como pastores holandeses. Y dado que el atigrado es un color dominante, los perros de hueso más grande se criaban con los pastores holandeses. Hay registros de cruces de pastor alemán en la versión de pelo corto que ocurrieron entre 1910 y 1916. El pastor alemán en esos días también era una raza muy joven, y es seguro decir que las diferencias entre los pastores alemanes, belgas y holandeses fueron mucho más pequeñas de lo que son ahora. Aunque el pastor alemán era todavía un perro más grande que el belga y el holandés. Se parecía mucho más a ellos en aquellos días que ahora. Aunque estamos hablando de una cantidad muy limitada de perros en la población de pastores holandeses, seis pastores holandeses específicamente, tomó bastante tiempo deshacer los rasgos indeseables posteriores. En 1892 y 1899, los pastores belga y los pastores alemanes tuvieron la suerte de contar con grandes admiradores y líderes, como el profesor A. Reul para los pastores belgas y Max von Stefanitz para los alemanes. Hicieron un inventario de sus amadas razas antes de tratar de llegar a un estándar y señalar los colores deseados. Claro que hubo muchos cambios a lo largo de los años, pero ninguno tan peligroso o radical como el que se hizo para los pastores holandeses. Los holandeses sintieron que tenían que distinguirse de los pastores belgas muy similares y con las limitaciones de las variedades de colores al atigrado, más tarde, sin ningún blanco, el daño ya estaba hecho. Y con esto, la base genética de la raza se redujo considerablemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente hubo una necesidad de sangre fresca y surgieron perros de origen desconocido junto con algunos Malinois belga para la versión de pelo corto, Terburens para el pelo largo y Laikenoa para el pelo áspero. Sin embargo, una cosa era muy segura, nadie tenía ningún deseo de volver a reproducirse con pastores alemanes, ya que los errores producidos en ese pequeño episodio antes de la Primera Guerra Mundial habían tardado varios años en enderezarse. Por esta época, los entusiastas del deporte canino holandés KNPB comenzaron a criar y entrenar perros sin papeles, deseaban un perro más grande y no tenían ningún interés en los papeles ni en el estándar de la raza. Por lo tanto, hubo divergencia entre los pastores holandeses registrados y perros KNPB no registrados, que podrían ser mezclas de muchas razas. Los perros registrados todavía se mostraron y se criaron para encarnar físicamente al estándar de la raza. Perdieron algo de capacidad de trabajo y tenían un acervo genético limitado. La mezcla KNPB-Dutch-Shepard se hizo generalmente más grande que el estándar de la raza, con un temperamento más adecuado para el trabajo policial que para mascotas. La separación de registrados versus los pastores holandeses no registrados se debieron en gran parte a diferencias filosóficas de propietarios hasta que se cerró el libro genealógico para los pastores holandeses en Holanda el 1 de febrero de 1971. Después de ese tiempo, no se pudo introducir sangre nueva a la raza en ese país. Sin embargo, los libros genealógicos de la FCI permanecen abiertos. Muchos países de todo el mundo todavía tienen procedimientos mediante los cuales los perros no registrados reciben documentos reconocidos por la FCI si cumplen con el estándar de la raza. En los Estados Unidos, el United Kennel Club comenzó a reconocer la raza en 1995. En 2012, la raza fue reconocida por el American Kennel Club Foundation Stock Service. Las razas FSS no son elegibles para los papeles regulares de AKC, pero cuando se registran y emiten papeles FSS, pueden competir en eventos de rendimientos del AKC. Todavía hay muchos pastores holandeses de origen desconocido que no tienen un pedigrí reconocido por la FCI. Sin embargo, eso no significa que nadie sepa de dónde vienen estos perros. Independientemente del linaje o los papeles, es sorprendente cómo el personaje siempre permanece. Un holandés típicamente inteligente, obstinado y orientado al manejador. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos. Adiós. 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 Adiós.